Actitud de intentarlo Con Sergio Pérez La oportunidad que merecemos Hagamos que hoy sea la oportunidad que merecemos Las ocasiones son el premio del buen hacer Nunca se presenta porque sí Y emotivo es porque el éxito deja de serlo Si permitimos que sea una sensación fugaz en el tiempo Sea justo o injusto la vida Esta cual no llega Lo que podemos decir en ella Es la convicción con la que nos acompañamos Para hacer de todo propósito Un reto Y un éxito garantizado Solo por la voluntad y el valor De llevarlo a cabo Mentalidad e instrumentos Que nos facilitan el entendimiento De la discapacidad Que hace Que ésta en sí misma No sea una adversidad Sino que también Pueda ser la mejor excusa Para tomar el valor Del que pocos Sin ella Son capaces de disponer Cuando se sienta que el esfuerzo Cae en un pozo sin fondo Y que las decisiones que llevamos a cabo No tienen el éxito que querríamos Siempre y sin haberlo previsto Surge una luz Que nos guía por el camino a seguir Bueno, malo, justo o cruel La balanza emocional La ponemos nosotros ¿Por qué no hacer una pequeña trampa? Y cambiar La exigencia en el resultado De lo que emprendemos No se trata de picardía Sino de actitud Sin que tenga cabida Las excusas Música Música Gracias por ver el video.